Bien, la verdad que es muy satisfactorio, la verdad que a mí me da mucha satisfacción que sean los trabajadores los que voten, independientemente de los sindicatos, sino todos los trabajadores, en todas las asambleas están votando todos los trabajadores, independientemente si son o no son de un sindicato u otro, es la votación del trabajador. En nuestro hospital hoy se hizo la asamblea, se votó, Viedma acaba de votar por amplia mayoría el rechazo y en estado de asamblea y movilización permanente. Las sensaciones fueron obviamente esto, que es insuficiente, lo que se dice a la sociedad es que los aumentos rondarían entre un 100, 250% y son sobre ítem. En realidad los aumentos que ofrece en esta propuesta del gobierno rondan entre el 12% al 23% en las categorías mayores, pero hay que tener en cuenta que las categorías mayores son un grupo de trabajadores muy reducido y no el total de trabajadores. Para darte un ejemplo, para las categorías mayores estaríamos hablando de un total de 400 trabajadores a nivel provincial. Entonces en ellos sí se nota una diferencia, que esta diferencia ronda un 23%, pero es un número muy reducido a un total de 7.800 trabajadores en toda la provincia. Lo que es al sector salud, estas propuestas son insuficientes y también las formas nos parecieron muy poco claras y lo veníamos manifestando de la primera reunión y en la segunda se dieron menos errores, pero los hubieron y la verdad que sentarnos a todos por separados no funciona porque a ASPUR le ofrecen un porcentaje, viene el otro sindicato, le ofrecen otro, entonces nos van dando planillas diferentes y llevan a la confusión y el doble de trabajo para todos los sindicatos y también para los trabajadores. Nosotros ahora lo que sí definimos es continuar en estado de asamblea y movilización permanente y una asamblea general para el día 10 a la mañana para delimitar cuál va a ser nuestro plan de lucha y cómo vamos a continuar porque también queremos esperar a ver qué pasa con el resto de hospitales y a ver cómo confluimos en la lucha con el resto de hospitales. Es el rechazo también decirle a la comunidad que el día de mañana, o sea, todos los hospitales, centros de salud funcionan de manera normal excepto el día 10 que a partir más o menos de las 10 de la mañana se hace una asamblea y nosotros cortamos las actividades dentro de ese horario donde la dirección del hospital y jefaturas están informados de la actividad pero es en ese horario, si tienen que sacar turno a las 6 de la mañana o lo que fuese o atenderse en un centro de salud antes de las 10 de la mañana van a ser atendidos.